Pero bueno, Alejandra Guzmán, la encontramos en el aeropuerto. ¿Qué dice de este pleito y de otras cosas? Vean. ¿Cómo vives esta gira con el tratamiento que estás llevando de la operación? Ah, pues hoy fui con la doctora y voy muy bien. O sea que ya veremos ningún ciego porque esto no avisa. Oye, ¿cómo están Estados Unidos? La voy a ver, la voy a ver ahora. ¿Pasarás el cumpleaños con ella? Ya pasó el cumpleaños. Eso es la festejar a sus amigos, ¿no? ¿Cómo viste que tiene gente que la quiere allá? Claro que tiene gente que la quiere. ¿Y cómo están las cosas en la familia con lo de la pelea con Michelle Salas? Gracias, chicos. ¡Váyale! No quiere, no quiere hablar. Alejandra no quiere hablar del tema. Ya se le preguntó en alguna otra ocasión y dice, una es mi hija, son mis ojos, el amor de mi vida, y la otra es mi sobrina y mi hijada y a las dos las amo. Y dijo que se arreglen entre ellas. Pero también te voy a decir, aunque tú digas eso, pues tú estás con tu hija y Stephanie Salas con su hija y Silvia Pascal con su nieta. Es lógico. O sea, porque así son y porque uno siempre defiende, como tú dices, a los suyos. Entonces, aunque tú no quieras meterte, pues ahora esto sí ya incluye a toda la familia, sobre todo por lo que acaba de decir Frida Sofía. Con los tuyos, con la razón o sin ella. Y ya ahora Frida ya está metiendo a doña Silvia Pascal, ya es un ataque directo. Entonces, como dijo también Silvia Pascal, vivir en esta familia es difícil. No es fácil. Todas tienen carácter. Todas, pues, yo lo siento muy complicado y siento que sí se va a poner fea la cosa. O sea, se va a dividir la familia. Así es. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.